El blanco con el pan 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 que no violen una ley. El 26 de este mes se empieza a aplicar el descuento a todos los estudiantes que van desde el nivel de preescolar, primaria, secundaria, bachilleratos, profesional, maestrías. Estudiante. Estudiante en general, tanto del sector público como del sector privado, que cuenten con una credencial que acredite que están estudiando. Ahora dime, ¿cómo soportar esa diferenciación del gasto de lo que se gastaba? Porque antes nomás cierto sector no pagaba el 100%. Así es. Le hacen el descuento. Hoy todos. Hoy todos, sí. ¿Quién lo va a soportar? Y es precisamente lo que se está negociando, ¿no? Porque, bueno, los transportistas dicen, espérate, ¿por qué tú estás decidiendo por mí si yo soy un concesionario particular, que, bueno, solamente yo sé la carga que traigo arriba, entonces, ¿por qué tú me quieres obligar a que yo descuente? Pues, entonces, necesito que la autoridad me dé un subsidio o me autorice un incremento. Pues, vamos a ver el que acaba, ¿no? Pues, vamos a ver el que acaba, ¿no? El que acaba. Por lo pronto, ¿cuándo va a...? El día de mañana va a ser a las 9 de la mañana la reunión de trabajo en la sala de juntas general Francisco J. Mujic en el Congreso del Estado. Entonces, bueno, vamos a ver también cuántos diputados van, ¿eh? Porque luego hay reuniones de trabajo a las que con trabajo llegan 3, 4 diputados, que son los de la comisión, y todos los demás se la pasan gritando en el pleno, pero a la hora de reunirse a trabajar y ver posibles soluciones, nada más no se aparecen, ¿no? La presidenta, sí, ¿no? ¿Quién está? Pues, la directiva, en una palabra. No, la que acude es de la comisión que citó, no necesariamente la mesa directiva, ¿no? En ocasiones sí va la presidenta o el presidente a la mesa directiva, pero los que tienen la obligación en un momento dado son las de la comisión, en este caso la comisión de movilidad y transporte, que es la que encabeza los trabajos, y de ahí se le asuman los demás legisladores, ¿no? Exactamente. También mañana, una vez que termine la comparecencia y reunión de trabajo del secretario de movilidad con el arquitecto Rafael Martínez Brun, los diputados ofrecerán una conferencia de prensa, van a dar a conocer una convocatoria para entregar los reconocimientos a los adultos mayores. Por respeto, no le adelanto el contenido de la convocatoria cuando va a ser, mañana la van a dar a conocer, entonces, bueno, vamos a dejar que sean ellos los que la difundan, ¿no? Le comento también de que como parte del trabajo que se está desarrollando en el Congreso del Estado, bueno, ahorita se están, el próximo viernes vence el plazo para que se registren todos los aspirantes a presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. Órale. Como recuerdas, hace ya dos semanas se publicó la convocatoria, y el plazo vence el próximo viernes para que todo el que decida, incluido el que está en funciones aún si quiere reelegirse, puede solicitar su inscripción nuevamente para participar. Hoy fue ya una, ¿no? Una persona. Hoy acudió la primera. Una licenciada, una abogada. Así es, sí, la licenciada María de la Luz Fajardo Andrade, ella, bueno, pues ha sido una, fue funcionaria muchos años, más de 30 años, estuvo en la administración pública, el último cargo que yo recuerdo, ella fue la directora del Centro de Prevención de la Violencia, el CEPAVI. Sí, el incipiente CEPAVI. Ella fue la directora, ahí la estamos viendo, ella es María de la Luz Fajardo, después de muchos años de servicio, bueno, está disfrutando ya de una pensión por convivación. Y ahí está el aire acondicionado, si la tenían prendido. Ahí está el aire acondicionado, todo lo que da, sí, porque igual que aquí estamos. Entonces, bueno, ella acudió el día de hoy a solicitar su registro, no pudo concretarlo porque le faltaron algunos documentos, entonces, bueno, le dijeron que era lo que le hacía falta. Pero no le dijeron, no, 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 está dentro del plazo, entonces quedó de reponerlo para que quede. Ella, ella seguramente mañana podría. Sí, o en el curso de la tarde, o después. Bueno, pues nuestro invitado acaba de llegar, ella está aquí. Le damos la bienvenida. Le damos la bienvenida. Está con nosotros. En vivo. Vivo, sí, 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 ya que se va a llegar, después de todo el trajín que trae. Bueno, ahorita vamos a platicar de eso. No, antes de que me termino con lo del Congreso del Estado, el día de mañana a las 10 de la mañana, ha solicitado ser recibida la licenciada Erika Romero, Erika A. Ah, ya me metiste en Honduras también. Ahorita me recuerdo la pedida para... Es Erika. Ella va a ser la siguiente aspirante que solicitó ser recibida para entregar su documentación, y le digo que al menos hay seis aspirantes. Sí. Hay seis aspirantes entre ellos. ¿Le están moviendo el tapete a Herminio? Sí, entre ellos Herminio. Herminio dijo que sí iba a acudir, pero estamos en condiciones de decirle que los que van a solicitar su registro, está Efraín Naranjo Cortés, está Adriana Ruiz Vizfocri, está Guadalupe Quijano, está un Alejandro, se me escapa el apellido, es un visitador también, que está en la Comisión de Derechos Humanos. O sea, al menos se espera que haya seis, siete gente a los que van a solicitar su registro. El plazo vence el próximo viernes. Y ahora sí, pasamos de lleno, está con nosotros. Nada más, Colofón, ¿sabe para qué sirve el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima? ¿Sabe para qué sirve? ¿Se acuerda de los exhortos del Congreso? Para dar recomendación. Yo te recomiendo que te portes bien. A él le hace falta dientes, uñas, garras, para hacer pedazos, punitivamente, pues a tantos malvados. Pero si te recomiendo, pórtate bien. Pero eso de que te... Ya no te sentíes reportero. De veras, ya pórtate en serio. Policía, ya no golpees reportero. Ya no les borres las fotografías. Ya no... Eso. Y lo que gana. El salario está... Ah, sí, sí. De B.S. Hasta yo quiero ser... Lo sabe, hasta los diputados quieren ser... Pero Martín no quiere ser... Bueno, ya es. No, él no quiere ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Martín, muchísimas gracias. Está con nosotros. Ya hemos adelantado el licenciado Martín Flores Castañeda. Él es actualmente secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado. Y candidato a secretario general del Sindicato para el nuevo periodo. Pasado mañana queda concluido ya el procedimiento. ¿Es para el periodo qué? 19-21. 19-22. 22. Buenas tardes, Martín. 19-22. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos. Jesús, Javier Rubio. Juan Ramón Negrete Jiménez, Archivo Digital. Muchas gracias por el espacio. Fíjate Martín, que estábamos viendo una situación, que debiste haber sido tú el sindicato de vanguardia, que ya no hiciera elecciones. Ya no. ¿A mano alzada? No, tampoco a mano alzada. Hacer una ampliación de periodo. Oye, en Baja California, un gobernador de dos dijo, no, no, como dos, cinco. Y te quitabas de historias. No, no se puede. Aunque tenga un papelito que hay que ir nomás por dos. Pues también. No, mira, aquí el proceso ahí lo tienen ustedes. Sí, la convocatoria. Han sido testigos y además difusores. Muy buenos, muy buenos difusores porque han estado en todos los momentos de este proceso que empezó el 9 de julio. Cuando una convocatoria tú la lanzas y la haces pública, la vas a conocer por todos los medios a los trabajadores. ¿Qué es el caso? ¿Qué es el caso? Es previo a esto, cuando colocamos la convocatoria, ahí fue el registro. Sí, ese fue el registro. Pero antes estuvimos colocando la convocatoria en el, en el, fija, o sea, la convocatoria rúbrica autógrafada, autógrafa que fue firmada por todo el Comité Ejecutivo de Funciones para convocar a todos los trabajadores a participar. Aquí está el presidente de vigilancia colocándola en estrados del sindicato, pero además se subió a la página de internet del sindicato, a Facebook, a todas las redes sociales y usted de los medios electrónicos nos dieron la oportunidad de que en tiempo real transmitieran en vivo este evento, que marca el inicio del procedimiento y cuando concluye, treinta días después, exactamente el nueve de agosto. O sea, esto puede ser un proceso democrático, abierto, transparente, pero que además confirma esa palabra que está ahí, unidad, unidad sindical, y además confirma que nosotros estamos siendo sometidos a una evaluación del desempeño. Es decir, si un dirigente, un gobernante decide lanzarse para una elección o reelección del cargo que ocupa, esto es invariablemente en la evaluación de su desempeño. Si tienes un desempeño que esté acreditado y que satisfaga a tus representados, en ese momento te podrán ratificar a confianza. Si no tienes resultados y trabajo, no hay forma de que devuelvan a dar la confianza. Pues en ese sentido, los compañeros del sindicato del gobierno del estado, han estado recibiéndonos en estas visitas, efectivamente como planilla de unidad y fortaleza sindical y como planilla única a contener por la dirigencia sindical, pero con un programa de trabajo para llevarles una propuesta clara. Un plan que se diseñó en un documento que se instituye como programa de trabajo a desarrollar durante los siguientes tres años. ¿Cuántas visitas hiciste, Martín? ¿A todos, todos los centros de trabajo alcanzaste a ir? Fíjate que los agrupamos, para no interrumpir labores, los agrupamos por varios centros de trabajo y, por ejemplo, ese día el Congreso tenía sesión, ahí se quedaron los trabajadores, solamente estuvieron en reuniones algunos para no interrumpir sus labores y las reuniones fueron, en este caso, desde el viernes, lunes, martes, miércoles, mañana y tarde en algunos casos, hoy ya no tenemos visita en la tarde, los de, por ejemplo, centros asistentes de niños, todos se fueron en la tarde fuera de su lado de trabajo a una reunión para presentar ese programa de trabajo, hacer la campaña de proceditismo, porque no solamente ya somos planilla única y ya quedamos, no, hay que pedir el voto para el día 9 de agosto, nuevamente tendrán que votar los compañeros. Replantear, replantear el plan a seguir durante los próximos tres años. Los próximos, con proyectos nuevos, es importante, nuevos retos, nuevos programas, nuevos proyectos en beneficio de los trabajadores. Fíjate que para lanzarse, dijeras tú, en esta evaluación, lo primero que yo pienso es, bueno, debo sentir la emoción de que voy a hacer nuevo. Claro. Porque lo que ya hiciste, esos resultados, pues ya la gente los está viendo. Ahí está, ahí queda, ahí queda. Ah, eso no, pues eso ya lo hizo. No, tienes que proyectar el futuro. ¿Qué les fuiste a decir? ¿Qué vas a hacer nuevo? Mira. Uno. Nada más, es un tema importantísimo que es innovador, es el tema de transparencia. El tema de transparencia es donde nos comprometemos a ser el sindicato más transparente del país. Sí. Así, así de sencillo. ¿Con despensa, con longaniza, de cierto hecho? No, no, no. No creo. Todo, pero no, ahí no hay longaniza. No, no. Pero sí puede haber hecho eso. Entonces, es importante decirles que para lograr ser el más transparente del país, no solamente decirlo, hay que acreditarlo. Hay una estación pacífica, el gobierno dato aquí, tu competencia, que saca prestaciones de los trabajos. ¿De dónde las obtuvo? De la página de transparencia del sindicato. Ahí están públicas nuestras prestaciones económicas y sociales, nuestro convenio, nuestro padrón de trabajadores, la cuota que aportan, el informe financiero, pero todo este informe de resultados que presentaremos el viernes, estará inmediatamente en tiempo real en el portal de transparencia, para que sea consultado por los trabajadores y por la población en general. Exacto. Y a que nos comprometemos a ser el más transparente del país, porque efectivamente, y a la rendición de cuentas. Claro. Y a las finanzas crecientes, honestas, eficientes. Te doy un dato. ¿Qué es lo que podemos hacer nuevo? No. Porque hacer lo que tenemos es hacer algo más nuevo. No, no, sí. Claro. ¿Qué tenemos fuerte? Las finanzas. ¿Y qué vamos a hacer con las finanzas? Al tener excedentes, porque nosotros gastamos la mitad de lo que ingresa, la otra mitad es superávit, pero no se queda guardado. Bueno, se invierte en programas de apoyo económico a los trabajadores mediante financiamientos blandos. ¿Ve? Y entonces, ¿qué les ofrecemos? Ahora un programa bien estructurado, que quede ya en los estatutos como obligación del sindicato, que todos sus excedentes financieros se le apoyen a los trabajadores con créditos internos de apoyo sindical, con una tasa de interés siempre por abajo de la tasa bancaria. No, de todas. El 6% anual es lo que se cobra en estos créditos del sindicato. ¿Más barata que pensiones? No, que todos. No hay quien pueda dar esa tasa. 6% anual. La mitad que pensiones. Entonces, esto implica, pues, que a qué nos comprometemos que próximos tres años vamos a otorgar financiamientos por arriba de 100 millones de pesos a los trabajadores. ¿Y así nos da el capital muerto ahí? No. Que, ay, sí, yo tengo mucho. Te vas a aparecer alguien que tiene ahorro, ahorro, mucho ahorro. Así es. Y no gasto en nada. Ay, no, 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 no. Pero vean nomás el dinero que tengo. Y lo podríamos tener en el banco y nos dan lo mismo, quizá más intereses. Porque con la inversión, con el activo circulante que tenemos, hay bancos que nos ofrecen el 10% anual. Y lo prestamos al 6% anual. Pero ¿qué es la ventaja? Que le ayudas al trabajador y lo que recuperas lo vuelves a prestar. Es más dinero. Es más dinero. Claro. Y es dinero de ellos. El dinero que le administramos muy bien y que nos permite generar estos programas novedosos. Exacto. Por eso vamos a crear la Secretaría de Crédito y Gestión Financiera. Ahora, ¿por qué les vamos a apoyar a los trabajadores sindicalizados para que salgan de sus problemas de financiamiento caros? Los onerosos, los que los traen hundidos financieramente. Es una locura. Es una locura. Entonces, ¿qué tenemos que hacerlo? Acompañarlos. No nada más financiarlos, sino acompañarlos a su proceso judicial. Porque hay gente que han sido demandadas. Sí. Y que les afectan hasta su nómina. Ya es afectable la nómina por deudas de carácter mercantil. Sí. Un pagaré que tú firmes, si no lo pagas, te lo cobran. Y te demandan, te lo pueden cobrar. Con tus bienes o con tu salario. Ya es embargable el salario. Eso es algo delicado. Sí. Pero se da. Tenemos compañeros que de su nómina les descuentan una sentencia judicial por un asunto de carácter comercial. Exacto. De carácter mercantil o comercial. Entonces, en ese sentido, el sindicato les va a acompañar. ¿Qué otro tema importante? Pues, crear la Secretaría de Vivienda e Infraestructura Sindical. Porque la vivienda en el sindicato llegó para quedarse. Existe. Claro, y va a ser fortaleza de nuestro sindicato. Crece. Crece. Les ofrecemos para el próximo periodo 650 acciones de vivienda en dos fraccionamientos que vamos a desarrollar. Yo. ¿Incluye reporteros? No, sí. ¿Cómo no? Por supuesto que es para los compañeros sindicalizados. Por supuesto. Y ahí hay reporteros. Muchos. Sí, hay muchos. Muchos. ¿Quién es el gobierno del Estado? Claro. Los del Instituto Colimense de Radio y Televisión. Así es. Que tienen derechos laborales del gobierno del Estado. Así es. Y son compañeros sindicalizados. Por eso va a haber reporteros. Claro que lo va a haber. Y periodistas. Y todos. Y muchos periodistas. Hay mucho comunicado. Exacto. Hay mucho. Entonces todos. Incluso todos. Muchos de ellos no habían pertenecido al sindicato. Así es. Hoy pertenecen al sindicato. Hay esas opciones que antes no tenían. Otro dato importante. Otro programa importante que nos permitirá pues acreditar que sí se pueden hacer las cosas. Nosotros les ofrecemos tener centros propios. Infraestructura sindical muy importante. Ya tenemos el Casino Borobunas. Tenemos el Centro Recreativo Sindical para Juilados. Tenemos el Salón de Eventos. Tenemos nuestro Edificio Sindical. Y en ese periodo construiremos un centro social en los dos fraccionamientos nuevos. En Palmas del Camino Real. Un espacio muy digno que cuente con todas las instalaciones precisas para el confort, esparcimiento de los trabajadores de hacer deporte. O sea, deporte tendrá su gimnasio, tendrá su alberca, tendrá su spa, tendrá su espacio para auditorio climatizado para eventos y reuniones y celebraciones. ¿En dónde? En la zona noreste de la ciudad de Colima. Esto es crecimiento real. Les ofrecemos un programa integral de excursiones aprovechando nuestra infraestructura. Tenemos cuatro autobuses que todos los fines de semana estarán promoviendo la excursión aquí en el estado de Colima, en los alrededores, para que sea el mismo día y no tenga costo de hospedaje. Solamente el costo de el combustible y el peaje. Es lo único que van a pagar los trabajadores, su única cuota. O cuando van a más distancia, un día de hospedaje, una noche, y pasear con la familia. Porque ahora esta tecnología que es muy buena, a veces se malutiliza. Y estamos en la convivencia familiar, la hacemos ya vía chat. Estamos de una recámara a otra. Hola hijo. Pásame las tortillas. Y luego estamos en la cocina mandándole al hijo. Ya está el desayuno, ve. Y el hijo te pone la mano. Te pone la mano. Sí. Ya voy. Entonces, es importante. Claro. Este tipo de actividades. Regresar, por favor. Por favor. No. No regresar. Avanzar. Qué bueno que haya tecnología, pero que haya una comunicación afectiva. Un equilibrio. Afectiva, directa, de la familia. Y esa comunicación afectiva se las va a promover el sindicato. Perfecto. Martín, deja que Juan Ramón nos diga de nuestros buenos amigos. Sí. Déjame, primero, dar la bienvenida a todos los que están siguiendo esta transmisión. Gracias. Pues les agradecemos de antemano. Está Jacón Barón Toscano Figuero, Ayasca Palacios. Laura Rivera nos dice, ay, qué hermosa Indira. Pues, sí, qué hermosa. Ah, en el promocional, sí, comandante. No ha venido, eh, pero algún día la tendremos nuevamente. Nuevamente. Ana Iram, Naveri y Flores también están en esta transmisión. Igual que Manuel Hernández Álvarez, Marta Estrada, Erika Alejandro Campos, Verónica Méndez, Elvira Romero. Gracias, saludos, Elvira Bocho Baja. Paulina Rodríguez, Bocho Baja dice, saludos, mi líder. Gracias. Teodoro Huerta Orozco, está en esta transmisión. Igual que Alejandro Alpoin. Lilia Delgado Morales, el contador Miguel Ángel Osorio Cruz, nos deja saludos a tu invitado. Y a ustedes también, gracias, contador. Contador, gracias. Getapón Rodríguez. Maestro de contabilidad. Sí, sí, sí. En el 17-19. Getapón Rodríguez, saludos al líder Martín, Instituto Columencia y Red Tradición, en Puma Junior. Ahí está en Puma. Luis Preciado García, saludos al licenciado Martín. Gracias, Luis. Bocho Baja dice, una planilla de lujo. Saludos a mi delegada Lupita, integrante de tu planilla. Ah, Lupita, claro. Yolanda Lucas, nuestro líder, además de respaldar nuestros derechos, siempre va un paso adelante para ampliar más beneficios al gremio con gran sentido humano. Y nos sentimos muy orgullosos y protegidos por él. Saludos y muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Contador Osorio nos había dicho que se había cortado la transmisión, pero ya nos manda también otro. Ya está la señal. Ya está, ya llegó y se hizo la luz. Marta Castañeda Díaz dice, otra vez y nos manda caritas enojadas, caritas preocupadas y caritas sonrientes. O sea, que son las emociones. Sí, sí, sí. Es correcto. Cuélgale lo que quiera, estamos en el perchero. Es el perchero. Liliana Delgado Morales. Liliana Delgado Morales, el mejor dirigente que tiene y tendrá el sindicato de trabajadores del Servicio de Gobierno del Estado. Gracias, licenciado Martín Flores Castañeda. Por su apoyo y por mi sueño que se hará realidad mi casa propia. Gracias. Por supuesto. Gracias. Amayita Amor Mío está haciendo esta transmisión. Jessica Karina Ramírez Fernández. Dice, todo nuestro respaldo, licenciado Martín Flores y su planilla. Experiencia, profesionalismo, resultados y servicio. Avanzamos en unidad. Marta Castañeda Díaz, capacitación a su personal, sindicalizados, pocos son amables. Va, va la capacitación. Katy Magani está viendo esta transmisión. María Luisa Preciado López. Dice, magnífico plan de trabajo el que se da a conocer para el próximo periodo al frente de nuestro sindicato. Líder comprometido con sus representados. Gracias. Gracias, me siento feliz. Jorge Carlos Tarriquez Requena deja saludos. Emanuel Hernández Álvarez, gracias por su trabajo. Incensable líder. Gracias, Emanuel. María Gil, está haciendo esta transmisión. Un saludo, María. Sergio Morales, también te deja saludos, licenciado Martín Flores. Ah, señor. Mira, aquí me dice una de las compañeras justamente de ahí, de comunicación social. Buenas tardes. Si, por favor, le preguntamos al licenciado Martín, si este año, en esta segunda vuelta, ya quedarían sindicalizados los trabajadores que quedaron pendientes, son alrededor de 66. 48. Ah, bueno, los que quedan pendientes. Bueno, creo que él tiene otros datos. Sí, no, es que son 14, son 62, 14 en fiscalía que ya están cotizando al sindicato y faltan 48 del poder ejecutivo. Bueno, ella te pregunta eso, que qué va a pasar en la segunda vuelta. Claro, y ya son, ya forman parte del sindicato, desde que fueron admitidos, y solamente falta el reconocimiento de la autoridad. Y estamos trabajando en ello, y me parece que esto no tardará ya mucho. Ah, ahí está la respuesta. Tranquilos. ¿Sigue, Juan Ramón? Sí, es lo que tenemos en este momento, Jesús. Pues, a ver, Martín, explícanos cómo va la dinámica, porque el viernes, bueno, yo estaba viendo un programa. El viernes es 9. No, es un costo. Ah, pues tú tienes el programa ahí, más tú. Este es el programa de trabajo. No puede ver o que lo esté haciendo así. No, estoy viendo el jueves, que empieza todo el jueves. Nosotros tenemos toda una serie de eventos, los primeros del jueves son de invitación, porque les digo a los compañeros, hay que ser agradecidos, y lo primero que hay que darle es gracias a Dios, por los 47 años de vida sindical. Jueves. Jueves a las 7 y media, misa de acción de gracias, en catedral, para los que la mayoría son católicos, por eso se lleva este tipo de ceremonia. Y para los que no son católicos, lo harán en sus centros religiosos. Pero esa es una invitación. La segunda es otra invitación más, porque primero fortalecemos el espíritu, y después... La espiritualidad, la espiritualidad primero, y la gratitud. Y después, a las 8 y media de la noche, vamos a presenciar, a ser partícipes, a disfrutar de un evento que es un concierto de la banda de música del gobierno del estado, se llama Retro Sinfónico. Muy padre, muy bonito, que lo vamos a disfrutar en el Teatro Hidalgo de Colima, a las 8.30 de la noche, es para entrada libre, para el público en general. Es el 8 de agosto, es el pasado mañana. Sí, todo es pasado mañana. Es mañana. Ah, perdón, mañana, mañana, mañana. Jueves, la misa, y el concierto en el Teatro Hidalgo. No se ocupa boleto. Nada. Para los que van los jueves al Jardín Libertad, ahora no van al jardín, se van a ir a la Retro, a la Retro Sinfónica, de la banda de música, en el Teatro Hidalgo, que es un lugar hermoso. Ah, cómo no. Hermoso, emblemático de nuestro bello estado. Algún día le contaremos de una araña que estaba ahí, que se la llevó, bueno, luego se la planteó. Y algo muy importante, para el día siguiente, el día 9 de agosto. El viernes. El viernes 9 de agosto, es la convocatoria al 15º Congreso Estatal Ordinario, que se divide en dos etapas. La primera es la rendición de cuentas. A las 11 de la mañana, en el Casino Burógratas, hablamos de presentar el tercer informe de labores al frente del sindicato. Con ese informe, cerramos el ejercicio sindical, y declaramos un receso, terminamos a las 12 y media, nos quedamos ahí mismo en el Casino Burógratas, todos los trabajadores, para participar de nuestro proceso de elección de la nueva dirigencia sindical. Ahora, ¿cómo es el proceso? Exacto. El primero, en virtud de, primeramente se elige la mesa de debates, que va a ser la que conduzca los trabajos, y que por supuesto va a llevar todo el proceso hasta la toma de protesta del nuevo comité directivo. Esa mesa de debates también recibirá la propuesta de actualización de los estatutos, el primer espacio. Y ahí se presenta la propuesta de reforma a estatutos, con todo lo que nos venimos comprometiendo a realizar en favor de los trabajadores. Es un sindicato de vanguardia, y ahí tendremos que presentar la reforma para que el sindicato tenga como mandato estatutario ser el más transparente del país. Así, crear la Secretaría de Transparencia e Innovación Tecnológica, para que tengamos al día nuestra información, todo lo del sindicato. Y también la Secretaría de Crédito, Crédito y Gestión Financiera, esas dos. Tendrán que darle forma para luego pasar a la elección de la mesa directiva, cómo se elige la mesa directiva mediante el voto libre y directo y secreto de todos los trabajadores. Y el estatuto previene en el articulado que en el supuesto de presentarte una sola planilla de registro, se someterá primeramente a votación de todos los trabajadores, de todos, si esta se hace mediante votación directa o mediante votación secreta. Ya los trabajadores tomarán la decisión y se actuarán en consecuencia, iremos preparados para los dos escenarios. No es de manualizada, pues como es una planilla única. Como es una planilla única, lo permite el estatuto, podría ya aprobar la propia asamblea previo a la elección. Ellos son la autoridad. La autoridad máxima son los trabajadores. Además está de moda eso. Y está, no, las consultas están de moda, son las consultas, las consultas, y nosotros también vamos a hacer consultas, pero en secreto. Es importante decirles que después del evento, pues tendremos ya para todos los trabajadores el colofón, la coronación del día, que es el banquete de aniversario a las 3 de la tarde en el casino de la feria. Ya no, ya no estará, no, 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 nos vamos de casino de burócratas a la feria, en el de burócratas, en nuestro casino no cabemos con esas, somos 3200 agremiados. Entonces, los 3 mil, y todos participan, 3 mil más o menos son los que participan, porque 200 no pueden ir, están incapacitados, tienen alguna, no, los de guardia se quedan en todas las dependencias, uno o dos de guardia se quedan en algunas más, donde por ningún motivo se desatiende a la población. Entonces, ese día, aunque es día de asueto para nosotros por nuestro aniversario, están justificados, y se les dará otro día a los compañeros en compensación. Ese es tiempo. Así está toda la proyección de lo que habrá de suceder mañana y pasado mañana. Y pasado mañana. Perfecto. Van autoridades, sancionan autoridades. Sí, sí, claro. ¿En qué parte del procedimiento? En la rendición de cuentas. Ahí. Las autoridades participan del informe, porque queremos decirles que todos los logros que alcanzamos es de la mano de los trabajadores y, por supuesto, de la autoridad. Claro. O sea, nada podríamos hacer si el salario no llegara a tiempo, porque del salario nos dan la cuota. Aporta la cuota sindical del salario. Ahorran los trabajadores para sus programas de vivienda. Sí. Entre los dos mil novecientos socios. Los que se mantuvieron. Ahorrando todo el año. De las descuertas. Y el dinero se mantuvo. Ah, y el dinero se puso a trabajar. Sí. Se presta y le obtuvo un rendimiento, una utilidad de doce millones de pesos. Doce millones de pesos. O sea, sumados a los... Cincuenta y dos. Vamos a reintegrar sesenta y cuatro millones de pesos. Todos los dineros se regresan el ahorro más la utilidad. Ah. ¿Cuánto ganas de utilidad cada trabajador? Un veinticuatro por ciento más de su capital ahorrado. El que ahorró diez mil pesos, le llegan doce mil cuatrocientos. Diez mil de ahorro, dos mil cuatrocientos de utilidad. ¿Y eso se lo entregan? Se le transfiere a su cuenta de nominar. Ah, qué bueno. En el electrónico. Para que no haya problemas. De que la bolsa se le tiran. No, no. De que pregame su gasto. Que se vayan a salver a la salida. Porque hay compañeros que ahorran cien mil. Hacen el esfuerzo y recibirán ciento veinticuatro mil. El promedio de ahorro son veinte mil pesos. Por trabajador, por socio. Ahora sí que es lo más básico. Así es, es veinte mil el promedio. Entonces, los que ahorraron veinte mil, pues recibirán veinticuatro mil ochocientos. ¿Cuándo es la entrega de eso? Es el viernes dieciséis de agosto. El viernes. O sea, este viernes en ocho. Así es, este viernes en ocho. Oye, todos los que les deban los trabajadores ya saben. Ahí está. Van a circular cincuenta y cuatro millones. Véate nomás. Sesenta y cuatro millones en Colimas ese día. Está perfecto por el inicio de clases. Claro. Así está programado. Está sabrosísimo. A propósito del inicio de clases. Qué padre. Que ahorren para eso. Siempre teníamos problemas en septiembre. Hoy, los trabajadores ahorran en el año para enfrentar la cuesta de septiembre. Excelente. Sí, Juan Amor. Y además ingresan en agosto ya los muchachos. Sí. Desde agosto. Ya estamos a dos semanas también. Veintiséis. Veintiséis. Bien. Paola, Isabel Rodríguez Méndez. Dice, todo nuestro apoyo. Gracias. Excelente líder. Gracias, gracias. Gloria Luz Menéndez está viendo esta transmisión. Jorge Servín. Saludos al licenciado Martín. Carmen Cosío. Mi apoyo al licenciado Martín. Gracias. Castañeda y la planilla que encabeza. Gracias, Carmen. Gracias. Vic Macías Meléndez está viendo esta transmisión. Igual que Luca Rillo. Gracias. Que nos manda un mensaje. Dice, todo mi apoyo al licenciado Martín. Muchas gracias. Oye, lo que sí, Martín. No te encontraste necesariamente a un Juan Ramón de esos enfadositos, el clásico. Que, oye, ¿por qué tú? No hubo uno. Fíjate que al contrario. Sí. ¿Por qué no eres tú? Fue una pregunta. Bueno, yo esa, esa, esa la supe antes. Ese fue, por eso seguimos. O sea, yo tenía programado con todo, con toda necesidad, te los digo, yo, es un tema que, pues, tenía la presión moral y emocional de decir, pues, yo, yo ya di lo que tenía que dar. O sea, yo ya di. No, ya está chochando, estoy de acuerdo. No, 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 no te creas, no te creas. No, 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 no. Chochando la clave y la estrella. Dimos todo lo que teníamos que dar. Nos debemos a los trabajadores. Les quiero mucho. Pero también hay que dejarle opción a otros compañeros. Y están preparados los miembros del comité. En realidad, hay una escuela ahí para dar seguimiento a los proyectos. Porque también los compañeros, no es que tengan miedo. Es que se sienten tranquilos con la dirigencia actual. Y esa confianza nos la refrendaron con mucho tiempo. Fueron meses, ¿eh? No un día. Fueron semanas, meses, en las que nos fueron planteando. Eso en cada visita. Porque además tenemos visitas periódicas a los trabajadores. Esa es una intercomunicación muy efectiva. Y bueno, planeando nuestra salida muy decorosa. Porque creo que lo que vamos a presentar mañana, el viernes, como informe de labores. Me dice, yo ya me voy, gracias, cumplimos, me voy satisfecho por lo que hicimos. Y gracias por su respaldo, a Dios, los dejamos en buenas manos. Todo estaba preparado en mi mente y en mi proyecto de vida. Porque mi esposa, mis hijos, mi familia, mis hermanos y mis quehaceres personales también me piden. Yo ya estoy jubilado. Yo quiero darles el dato importante. No recibo un sueldo adicional por ser dirigente. Eso debe de quedar muy claro. Ah, sí, no hay dirigente. No hay un sueldo para el dirigente. Ah, por eso no depende a hombre. Por eso no es tan peleado. No hay un sueldo adicional para el dirigente. No. Es la dirección de servir. Porque antes tenía una comisión para desempeñarme como dirigente. Hoy ya no la ocupo. Ya estoy jubilado. Pues estos tres años yo estoy a mano con el gobierno. Le agradezco mucho al gobierno que me haya jubilado. Pero de aquí en adelante yo sí seguimos al frente del sindicato. ¿Y qué procuramos? Llegar a acuerdos. Que sea nuestra base de la negociación, sea la propuesta, el diálogo y el acuerdo. Siempre. Siempre. Por encima de cualquier diferencia, debes de privilegiar el acuerdo. Porque Colima lo que más necesita hoy y siempre es unión de esfuerzos. De todos. De todos. Yo creo que los temas de inseguridad, los temas de pobreza, los temas de adicciones, nos deben de unir para enfrentarlos juntos y rescatar a este Colima tranquilo, seguro y con ingresos suficientes para todos los colimenses. Entonces, que haya circulante, que haya empleo, que haya tranquilidad, que haya inversión para que Colima, yo creo que puede y lo va a hacer, regresar a los estándares de calidad de vida que hemos tenido prácticamente siempre. Que estamos en un pequeño bache como país, como Estado, no somos ajenos. Hay dificultades financieras, también las sabemos, pero creo que juntos las podemos afrontar. Y esperemos que el gobierno de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, con su política económica, su política social y todo su plan nacional de desarrollo, pues genere las condiciones propicias para que este país crezca económicamente lo suficiente para que nuestro ingreso per cápita como mexicano nos alcance. Nuestro problema mayor hoy es que no nos alcanza. A todos, ¿eh? Es parejo. A todos. Hay un problema real de capacidad de consumo, capacidad de compra. Nuestro ingreso es de los más bajos del mundo, sin duda, y vale la pena hacer un esfuerzo. No se va a lograr con decretos. No se logra con, es decir, el salario mínimo pasa mil pesos diarios. No se puede. Tienes que ver una realidad. Cómo crece tu país, cómo crece tu economía y cómo crecen los ingresos de todos. En esa medida. Entonces, hay que generar políticas públicas para lograrlo. Nuestra vocación como trabajadores de gobierno de Estado es brindar servicios de calidad. La parte que nos toca y lo que dijo la persona que nos está viendo, que capacitación para los trabajadores en nuestro programa de trabajo, viene profesionalización. Viene capacitación. Viene todo ello, y ahí está, el desarrollo sindical y superación profesional. Tenemos que darles capacitación a los trabajadores, la integración, tanto sindical como familiar, la vivienda, las finanzas sanas, la rendición de cuentas, la transparencia y la estabilidad laboral, los salarios dignos y seguridad social. Nosotros vamos con todos los ejes vinculados para finalmente lograr lo que tenemos que hacer. Darles un servicio que se merece a la población. Un buen servicio. Excelente. Oye, dirigente, está por terminar tu trienio anterior para el que habías sido electo. ¿Qué te quedó pendiente por hacer o qué te hubiera gustado hacer adicional a lo que les habías propuesto? No, fíjate que de lo que les propusimos prácticamente todo se cumple. ¿Qué nos quedó pendiente? La conclusión de los dos fracturamientos. Pero así está el programa, el tiempo no se puede hacer más corto y la proyección es ahorro, compramos la reserva territorial, la urbanizamos y luego las viviendas. ¿Qué nos quedó? Pues una parte de los que nos quedó pendiente fue eso, pero así estaba el programa, no lo podíamos cumplir en el periodo y fue, yo creo, uno de los motivos por los que los compañeros dijeron, si todo está funcionando muy bien, queremos que sigas. Claro. Ese fue parte. No soy el torpezo. Sí, y el tema que nos quedó pendiente es resolver lo de la seguridad social. No por falta de ganas nuestra. Defendemos la seguridad social de los trabajadores, la modalidad 10, y aún no la dejamos concreta. No, no. O sea, tenemos que generar un convenio con el IMSS, el gobierno, el IMSS y el sindicato, para que permanezcamos en la modalidad 10 con salario promedio de cotización a 4.1 salarios. Todos. Como sindicato, ustedes podrían intervenir, apoyar de alguna manera, aunque no son agremiados al sindicato, pero que sí son parte del gobierno del estado, los policías. Es que ese convenio es para todos, incluye al personal de confianza y sindicalizado. No distingue a nadie. De lograr ese convenio, que eso es de la aspiración legítima, y es el planteamiento que tenemos con el gobernador, y estamos tocando la puerta del IMSS, y estamos viendo a legisladores federales para llegar a un consenso, donde los trabajadores somos excelentes clientes del IMSS. El gobierno es excelente, el cliente le cobra muy bien, y paga muy bien. Y paga. Entonces, que nos brinden un servicio de calidad y que nos den todas las prestaciones económicas y sociales a los que tiene derecho cualquier trabajador. Ese es el pendiente. Ese es el pendiente. Pues ojalá que sí se resuelva. Lo antes posible, porque sí mantiene cierta tensión en los trabajadores. Definitivamente. Si me permites, Octavio Ábalos Silva dice, excelente, y le agradezco el licenciado Martín Flores, felicitaciones a su equipo. Gracias, Octavio. Ahora, Leti está siguiendo esta transmisión, y me da otro mensaje, que le deja felicitaciones al licenciado Martín Flores Castañeda. Gracias. Gloria Luz Meneses, si la gente lo quiere, es por sus resultados. Felicidades, licenciado Martín. Gracias, Luz. Y si Sábalos Valencia está siguiendo esta transmisión, Sergio Morales dice, excelente innovación con la reforma estatutaria y la creación de estas dos nuevas secretarías en el comité ejecutivo. Un sindicato unido, fuerte, y a la vanguardia. Gracias, Sergio. Pues así está la historia. Esa imagen que ven ustedes en el salón de eventos, en nuevo, salón de eventos sindicales. ¿O en el sindicato? Sí, a la espalda del casino burócrata. Y alcanzó a salir a la María. Sí, está todos, todos, todas. Y muy ad hoc, muy apropiada con la foto. Ahí están todos. Todas y todos. ¿Cómo le hizo así a la que toma la foto, eh? A ver, ¿cómo le hizo? Ese le llegó a Ramoncito Herrera. Esa es una imagen que nos tomó Ramon Herrera. Ah, un saludo a Gordito. Un saludo a Ramon. Un saludo a Ramon. Sí, se subió en la escalera, se alcanzó a caer, pero ya no sabía tomar la foto, eh. Siempre le gustaba estar arriba. Sí, le gusta, le gustaba. Bueno, ya ves, es abajo. Intrépido, siempre. Intrépido, siempre. Pues, muy bien. ¿Con todo el equipo? Este es el director. Este no, esta es la planilla. Esta es la planilla. Completa. La planilla completa. ¿Comprendida con la anterior, hay alguna modificación? Fíjate que sí, claro, claro. Tenemos varios cambios. Aparte de los secretarios. Aparte, la mayoría se ratifica. Ajá. Porque así es lo que nos planteó los trabajadores. Sí, si está funcionando bien. Queremos que sigan y que lo hagan mejor, eh. Con el reto de presentamos un nuevo programa de trabajo y sigue el mismo secretario de trabajo. Conflictos. Nuestra compañía, Paco Bramo. La de finanzas, Yalina y Laven. De organización Oscar Zamora. De prensa y propaganda, aquí está Anita Bonilla. Un desempeño excelente. De capacitación, tanto educación sindical y capacitación. Ahí siguen al frente. Está bien. Obviamente sigue presidente de vigilancia, presidente de honor y justicia. Pero cambia la secretaria de relaciones. Se integra más dos nuevas secretarías que no existían. La del interior, la compañera Patia Alcaraz se mantiene en el interior. Anita González se incorpora por primera vez a la secretaria de relaciones. Igualmente se invitan a compañeros a complementar. La secretaria son nuevos, varios nuevos. Ahí los ven, los compañeros los conocen. Hay varios nuevos, pero muchos que ya estamos en la actual dirigencia. Juventud y experiencia. Una amalgama perfecta entre experiencia y juventud. Sí, ¿no? Esa es canción. Esa es canción. Sí, pero es buena canción. Es buen tema. Pues ahí está, ya los conoció. De Ricardo Arjona. Lo que a partir del viernes seguramente ya estaremos conociendo y viendo y saludando y felicitando a todas estas personas que habrán de echarse encima y a cuestas ese costalito. Es un costalgote. Decirles que no es sencillo administrarles 82 millones de patrimonio inmobiliario. Nuestro patrimonio inmobiliario es de 82 millones y nuestro activo circulante es de 85 millones de pesos. Díate que suave. En el año movemos con todavía el fondo de ahorro más de 180 millones de pesos. Administramos. ¿Por qué? Porque el fondo de ahorro se reintegra todo. Se nos cuadra en la cuenta solamente nuestros activos y lo que tenemos invertido en bancos. Tenemos un fondo de contingencia que nos previene el estatuto mínimo para enfrentar cualquier situación que se presente adversa. Y eso nos permite tener autonomía e independencia. Y las reservas y los excedentes, todos los tenemos prestados. Financiamientos que se llaman cuentas por recuperar de los créditos. Todas están bien sólidas porque están vinculadas a la nómina. Es decir, el trabajador paga. En lugar de pedirle al banco cualquier nómina bancaria, te cobra entre el 40 y el 45 anual. Todas. De tu misma nómina. ¿Cuántas veces les prestamos y nos pagan con su nómina? Pero les cobramos el 6% anual. Entonces, por supuesto. No el 5 mensual. El 6 anual. Medio punto mensual. Medio punto porcentual. Y eso que es administrar. En estos 3 años, otorgamos más de 72 millones de pesos en créditos internos. Y ahí ni mon, que no pagues. No pagues. Y además les conviene. Y es a 4 años. Y les conviene. Todavía tenemos una cuenta pendiente por recuperar altísimas. Porque todo lo que se recupera se vuelve a prestar. Se vuelve a financiar. Todo. Todo. Y eso es más que el costalote. Yo dije costalote por el sentido figurado. Es un sindicatote. Grandote. Pero que además tiene mucho patrimonio que administrar y cuidar. Y que lo cuidamos muy bien. Porque nosotros recibimos 25 millones. Y le entregaremos a la siguiente dirigencia. Que es a la misma casi 85 millones. Eso es muy importante. Habrá que de aquí a un año que nos vengas y nos digas. A cuánto ofreció. Claro. La idea es. Y no la idea. Es el compromiso. Cada año crecer las finanzas. Está creciendo las finanzas. Cada año. Para quitarnos la idea que tiene el presidente López Obrador. De ir empujando ese elefantote. Ustedes no tienen el elefantote. No. Ustedes tienen un elefantito. Y si lo pueden empujar. Si lo podemos empujar. Y yo creo que este gran país. Si el presidente tiene todo el compromiso de esa visión. Lo va a lograr empujar. Para hacer más próspero. Y le dé bienestar. Como bien lo afirma. A todos los mexicanos. Necesitas patentar tu procedimiento financiero. Porque si no. Yo sé que alguien te lo va a venir a pedir. Y si no te lo pides. Se lo roba. Ojalá y lo hicieran. Ojalá. Ojalá. Alguien. De verdad. Sí. Yo quisiera escuchar. Cuánto tienen en finanzas los demás sindicatos. Sería curioso. Sindicatos con el mismo número de agremiados. Sí. O sea. Vamos a cualquier estado del país. Ustedes pregunten. Cómo están las finanzas de los sindicatos estatales. Uf. En principio no hay transparencia. Sí. Y párale de contar. Nosotros tenemos todos. Muy pocos tienen transparencia. Ya nos vamos Juan Ramón. Ya casi nos vamos Jesús. Nada más déjame. Aquí tenemos una salud a el 6C Lavadillo. Está haciendo esta transmisión. Y bueno. Antes de despedirnos. Bueno. Ya lo dijo aquí el dirigente sindical. El próximo viernes va a ser la renovación de la planilla denominada por la unidad de fortaleza sindical. Déjame le doy lectura rápidamente. Gracias. Porque a lo mejor muchos no los conocen. Cómo va a quedar integrada. Gracias. A decirle que el comité ejecutivo estará integrado como secretario general. Licenciado Martín Flores Castañeda. Suplente. Sergio Alejandro Fuentes Mendoza. Secretaría del Interior. Licenciada Patricia Alcaraz Pulido. Suplente. Mario Cervantes Gallegos. Secretaría de Trabajos y Conflictos. Licenciado Francisco Javier Bravo Gallardo. Suplente. Licenciado Jaime Salvador González Medina. Secretaría de Trabajos y Conflictos. Contador Público. Oscar Gustavo Zamora Torres. Suplente. Luciano Andrade Eusebio. Secretaría de Finanzas. Contador Público. Contadora Pública. Yalila Judith Radillo Contreras. Suplente. Maestro en Ciencias Francisco Javier Hoyos Abundis. Secretaría de Crédito y Vivienda. Arquitecto César López Blanco. Suplente. Ingeniero Roberto Rodríguez Dueñas. Secretaría de Previsión y Asistencia Social. Técnico. Irving Briseño Díaz. Suplente. Efraín Barragán de la Rosa. Secretaría de Relaciones. Licenciada en Enfermería. Ana María González Córdoba. Suplente. Licenciada Mayra Lisset Barajas Ángel. Oficial Mayor. Licenciado Cristian Germán Godínez Eusebio. Suplente. Leopoldo Romero Virgen. Secretaría de Promoción Cultural. Ingeniero Iván Alejandro López Pineda. Suplente. Perla Marisol Cortés Castillo. Secretaría de Acción Social y Deportiva. Ciudadano Salvador Medina Velasco. Suplente. Ciudadano José Alfredo Mariscal Mata. Secretaría de Pensiones y Jubilaciones. Licenciada en Trabajo Social. Teresa Monserrat Delgado Amesco. Suplente. Graciano Godínez Pineda. Secretaría de Educación Sindical. Licenciado en Administración de Empresas. José Emanuel Hernández Álvarez. Suplente. Norma Ivette Flores García. Secretaría de Prensa y Propaganda. Licenciada Ana María Bonilla Navarro. Suplente. Clementina Barcas Contreras. Secretaría de Capacitación Política. Licenciado Miguel González Chávez. Suplente. Enrique Ulises Dueñas López. Secretaría de Estadísticas. Ingeniero León Felipe Chávez Udiño. Suplente. Licenciado Carlos Uribe Calvillo. Secretaría de Actas y Acuerdos. Licenciada Nadia Carolina Ayahuaca Monterón. Suplente. Alma Karina López García. En el Comité de Vigilancia. Como presidente. Licenciado Víctor Jacobo Vázquez Cerda. Suplente. Licenciado Roberto Higareda Herrera. Secretario. Licenciado Jorge Ernesto González Venegas. Suplente. Contador Público Armando Rodríguez Valdés. Secretario. Técnica Blanca Lorena Méndez Acevedo. Suplente. Licenciada María Elba López Contreras. Y en el Comité de Honor y Justicia. Como presidente. Licenciado Javier López Pérez. Secretario. Licenciada Ana Berta Covarrubia Zamora. Y secretario. María Guadalupe Garibay Cisneros. Suplente. Licenciada Fabiola Vargas Bazán. Así está. Esta es la platilla que el próximo viernes se va a poner a consideración de todo el pleno sindical y que la tendrán que ratificar con su voto. Así es. Y ahorita la va a volver a repetir Juan Ramón, pero ahora ya... Son 44 integrantes. 44 integrantes. Exactamente 44 integrantes. 17 secretarías y 2 comités. Sí, 2 comités. Todos completitos los ha nombrado Juan Ramón en un pase de lista virtual. Ahí está. Porque ahí estuvieron pasando las imágenes, ahí estuvieron todos, no pudieron levantar la mano porque están en la imagen. Sería mucho. Sería mucho. Sería algo inédito al archivo digital. Mi respeto. Un poquito falta. Mi respeto. Un poquito falta. Gracias al archivo digital. Pero eso estamos ya. Muchas gracias. Si usted quiere saber qué es eso, puede repetir esta tradición las veces que quiera. Sí, más gracias Martín Flores. Al contrario, gracias. Pues una chamba muy interesante la que viene por delante y vaya que estoy seguro que sí la fácil la saque. Así como anduviste en la grilla política. Así como fuiste. Ah, ya la dejó. ¿Ya la dejó? Bueno, directamente, directamente. Así como te metiste al congreso a hacer travesuras. Bueno, pues hoy día de dirigente sindical, ya lo estaba escuchando, es Martín Flores Castalleda, quien el viernes sus compañeros trabajadores habrán de ratificarlo. Dicen que algunos de genio y figura. Ah, sí. Toda. Toda. Gracias. Ese sí, no se le va a quitar jamás, jamás. Juan Ramón. También había un amigo que dijo que ya soy menos estivo. Eso sí es él. La edad. No sé si es para mí. Dije, hermano, tienes toda la razón. Ya no voy a tanta fiesta. Sí, sí, sí. La edad. He disminuido dos grandes vicios. Sí. Dos rayitas. Dos rayitas, dos rayitas. El primero ya se lo. Espero que se lo hagan. Bueno. Muchísimas gracias, Juan Ramón. Ya nada más mañana de lo que le habíamos dicho al Congreso del Estado, al mediodía, a las 12 horas legislativas, por ahí a las 1 o 2 de la tarde, estará iniciando la sesión semanal. Vamos a ver si ahora sí ya se reincorporan los 25 diputados a la sesión anterior. Nada más llegaron 20, 5 siguieron de vacaciones. Vamos a ver si ya se reincorporan. Hay que ver a dónde fueron. Bueno, eso lo vamos a investigar apenas. Chimas, gracias, los esperamos el viernes. El viernes. Si es que no nos vamos al embotellamiento. Bueno, depende, ¿verdad? No, el viernes estará aquí Fernando Moreno Peño, te lo recuerda, es compromiso. ¿Este viernes? No, el siguiente. El siguiente. Puede mirar el embotellamiento. Va a ser día de embotellamiento. El próximo viernes, ya sabes, 5 de la tarde, Perchero. Cuidado y lo que quieran. Cuidado y lo que quieran. Cuidado y lo que quieran.